Continúa la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos. Más de mil personas arribaron el martes a Ciudad Juárez a bordo de un tren con la esperanza de cruzar hacia territorio estadounidense para pedir asilo. Muchos de los indocumentados, en su mayoría de origen venezolano, llegaron procedentes del Estado de México en el centro del país. El viaje en tren se ha convertido casi en la única opción que los migrantes tienen para llegar a la frontera, tanto por falta de recursos como por las restricciones que sufren para comprar boletos de autobús. El creciente flujo migratorio forzó a la empresa Ferromex, el mayor operador ferroviario de México, a detener el 30% de sus operaciones a mediados de septiembre, mientras que el gobierno endureció las medidas de seguridad para impedir los viajes. Tras descender del tren, los indocumentados fueron recibidos por un operativo del Instituto Nacional de Migración y un muro de púas junto al río Bravo. Algunos migrantes esperan la cita que han tramitado por medio de una aplicación móvil para ingresar de manera regular a Estados Unidos, mientras que otros buscan cruzar la frontera a pie para entregarse a la patrulla fronteriza. Gracias por ver el video.